Bueno, ahora va a hablar el doctor Abel Saldarreaga, que es especialista en microbiología y parasitología y en medicina familiar y comunitaria. Es una persona clave en la formación, en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad de Lyme en Andalucía, sobre todo por su capacidad para llegar a la medicina primaria, que es el primer paso para la prevención de la enfermedad de Lyme crónica. Aquí ya lo dejamos con la presentación. Hola, buenas tardes. Una vez más declaro sin conflicto de interés en la charla. I promise it's true. Agradecer a CaixaForum el apoyo brindado para el desarrollo de esta conferencia, sin el cual hubiera sido imposible. Sobre todo a Alce también, que desde que gestó la idea contó conmigo no solamente como ponente, sino como parte del comité científico, dar especial las gracias a las personas aquí presentes, a Navarro, a Vicenta, a Laura, Mercedes y en carne, por supuesto, todo nuestro apoyo en esta circunstancia tan complicada. A las entidades colaboradoras y, sobre todo, por encima de todo, al principal protagonista de hoy, los pacientes de Lyme. Sin ellos esto no tiene sentido. Por ello, estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos vosotros. El título de la ponencia, Enfermedad de Lyme en el sur de España, también existe y ya traduce que somos, dentro del mundo de la enfermedad de Lyme, bastante ignorados en el sur de España, ¿no? Ahora lo desarrollaremos por qué, ¿no? Con la frase de este filósofo sabio del siglo IV, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona, engancharemos con una frase que la dejaremos ahí aparcada y la analizaremos después. La medicina yo la concibo como una ciencia aperturista y humilde y estamos percibiendo, pues, la experiencia desgraciadamente profesional que cada vez está más cerrada y cada vez más vanidosa y con más orgullo, ¿no? Por tanto, creo que nos debemos negar los médicos a cerrarnos, a cerrar todas las opciones y abrir los oídos y escuchar los pacientes, ¿no? Por tanto, pongamos un no a esa cierre de mente, ¿no? El filósofo de antes, Aristóteles, dijo esto. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas, como nos podemos sentir aquí. Incluso hay una compañera que ha traído a su bebé, a su marido, luego la familia entre nosotros parece que crece aún más, ¿no? Aristóteles dijo justamente esto, por eso lo traigo aquí. ¿Qué son las garrapatas? Asquerosos animales parasitarios. Si él lo dijo, lo llamó así, que menos le podemos llamar a nosotros a las garrapatas, ¿no? O sea, tenemos todas las licencias para llamar a las garrapatas como queramos. Yo me quedo con esta obra de Tiépolo del siglo XVIII, del caballo de Troya. Las garrapatas son verdaderos caballos de Troya, entran en nuestro sistema inmune aprovechando cualquier debilidad, cualquier requisito, taimado, sutil, violenta, de la manera que queramos para inmediatamente favorecer la introducción de los grandes patógenos del día, como hemos podido ver la importancia que tienen las co-infecciones en las fases avanzadas de la enfermedad, ¿no? A la izquierda vemos la reproducción de la película del caballo de Troya, de la película Troya. La pueden ver en Canacal, en Turquía, si les gusta viajar, ¿no? Esta es una captura de pantalla del manual de enfermedades infecciosas de atención primaria, la cuarta edición, que se editó el año pasado, en el que tuve el inmenso honor de participar en la parte de zoonosis. Me empeñé en hacer la introducción y el desarrollo de las enfermedades transmitidas por garrapatas y no voy a descubrirles nada nuevo que ya no sepan que hay un incremento en la notificación de los casos debido, sobre todo, a los cambios climáticos, a pesar de lo que diga el señor Trump y, por supuesto, a un cambio en el estilo de vida en el que hay un mal contacto con la naturaleza, ya sea por razones profesionales, de ocio o de vivienda, ¿no? En este sentido, vemos, hemos estado viendo situaciones, no voy a descubrir nada nuevo. En el JAMA del 2013 se dice que más de 300.000 casos, hemos visto que son más de 348.000 al año y posiblemente sean más, ¿no? Esto en Estados Unidos, en Europa, vamos a ver las diapositivas, las voy a pasar rápido, ya las conocéis de memoria, que nos la han puesto los compañeros, la enfermedad más prevalente transmitida por el artrópodo, artículos extraídos de reconocido prestigio en España. Es la infección transmitida por garrapatas más frecuentemente descrita en Europa y en España compite con fiebre botonosa y de bonel, que son transmitidas por riqueciosa, como todos sabemos, ¿no? Entonces, clásicamente está descrito que esta enfermedad está diagnosticada y solamente existe en estas comunidades autónomas, según este artículo. Como hemos visto hoy, esto no es así, ¿no? Que incluso la doctora Carmen Navarro, hemos visto en el mapa del CDC que no había en Galicia y tenemos casos confirmados, contratados de afectación de pacientes de Galicia, ¿no? En este artículo de la Escuela Valenciana, yo me llevé a reflexionar que en España la prevalencia e incidencia hay pocos datos y la enfermedad es poco conocida, ¿no? En este artículo que nos ha comentado la doctora Arnaiz esta mañana, simplemente destacar los resultados que ya comentó, ya pasamos por alto, pero me llamó la atención que la incidencia total en España era 0,24 por cada 100.000 habitantes y yo pensé, ¿y la incidencia de Cádiz? Porque está desglosado el estudio tanto por comunidades como por provincias. Resulta que Cádiz tiene la misma incidencia total que el resto de España. ¡Caramba! Y a mí me han dicho que no existe la enfermedad de la ING en Cádiz. A mí y a los pacientes con el tema migratorio. Yo quiero hacer una puntualización. Que no existan datos no quiere decir que no existan la enfermedad, simplemente existe porque no se ha gustado, porque no se ha gustado, no se cuenta. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. Que no haya datos que necesitan, o sea, datos comparables, no significa que la enfermedad no exista o haya pasado por la infla diagnosticada, no se haya gustado. Correcto. Agradezco la puntualización porque justamente ese es el lenguaje que tenemos que utilizar los médicos científicos. Decir exactamente con palabras que no existen datos y no que no existe la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. En la diapositiva que has puesto, lo que se dice es que hay datos, los datos son los que están, pero la enfermedad puede existir aunque no se haya gustado. Sí, yo totalmente de acuerdo. Lo traigo al hilo a raíz de la experiencia profesional y de los pacientes, como hemos comentado. En el sentido de la provincia, para ubicar geográficamente donde está la provincia de Cádiz. En ese sentido, centrando un poco más en la provincia de Cádiz, el parque natural de los alcornocales, el mayor alcornocal de Europa. Si usted me permite, me voy a detener un momentito la presentación. Y todo esto empezó como el efecto de una gota de agua en un estanque que una vez que empieza la onda, pues irremediablemente ya no se puede detener. Lo que le voy a contar es una pequeña historia que, por supuesto, es real. No hace mucho tiempo y tampoco muy lejos. Justamente en el centro de salud de Alcalá de los azules está aquí. Esta es una foto de esta maravillosa localidad de Cádiz. ¿Cómo empezó todo esto, mi andadura en esto? Pues un viernes, pasando consulta, a la una de la tarde, vi una paciente que estaba recibiendo tratamiento intravenoso. Yo pensé que sería por un cuadro de cólico nefrítico, una lumbalia que estaba siendo atendida por otro compañero. Me llamó la atención que a la semana siguiente, exactamente a los siete días, estaba la misma paciente con tratamiento intravenoso y ya me llamó la atención que no fuera, fuera casualidad, aunque eso también puede existir en medicina, que fuera otro cólico nefrítico que por lo que recibe el tratamiento. Me invadió la curiosidad y le pregunté qué le ocurría, si no le molestaba, no le importaba decirme qué le pasaba. Dice, no, estoy recibiendo tratamiento antibiótico intravenoso. Entonces, mi asombro fue mayor. Y le puedo preguntar por qué y dice, porque padezco enfermedad de la en crónico. Mi asombro, pues, no me senté porque mantuve un poco el tono muscular para no demostrar mi asombro, ¿no? Yo lo que recordaba de la enfermedad de Lain, por mis conocimientos del MIR, de la carrera de microbiología, por médicos de familia, era, pues eso, la enfermedad de Lain, transmitida por garrapata, tiene el tema clásico migratorio, lo preguntan en el MIR hasta la saciedad y que se trata con antibióticos. Lo que no sabía era la trascendencia de la incapacidad y la limitación funcional que tiene esta enfermedad sin tratamiento en fases avanzadas, ¿no? ¿Qué más sabía yo? Pues, poco más, poco más. Entonces, gracias a esa inquietud por una situación que se me presentó de manera casual en consulta, pues, empecé a averiguar, investigar, a recoger información y averiguar en todos los medios, tanto oficiales como paraoficiales, por decirlo así, disponerles en la red, me fui embebiendo de todo lo que pude, asociaciones y demás, ¿no? Intenté sacar todo, o he intentado sacar todo lo que son datos lo más objetivos posible, ¿no? Disculpanme porque la presentación ha bailado las letras, ¿no? Entonces, a las conclusiones que he llegado, que tampoco no son mías ni mucho menos como las que hemos podido ver hoy, es una enfermedad poco conocida, con pocos datos como hemos visto, multisistémica, hay aspectos etiopatogénicos sin dilucidar y polémica en los criterios utilizados para el diagnóstico. Está infradiagnosticada, como hemos comentado, hasta la saciedad, tipificada como enfermedad rara y enfermedad de aclaración obligatoria en Andalucía y en algunas comunidades, como hemos visto antes. Y creo que se hace mandatorio que se vericen protocolos unificados basados en la sospecha clínica, en el diagnóstico de la enfermedad y para aplicar un tratamiento lo más precoz y lo más accesible posible para los pacientes, ¿no? Y creo que es fundamental la formación, tanto la población, para remarcar la importancia de la enfermedad y, sobre todo, la extracción correcta de las garrapatas. Un hecho que me llamó poderosamente la atención que entre los personal sanitario es una técnica, una actitud que no solamente en muchos casos no se conoce, sino que se hace mal, ¿no? En base a eso, este es el registro del sistema DIRAYA, que es el sistema informático de registro de historias clínicas en Andalucía. En mi distrito sanitario, que es el Bahía de Cádiz-Las-Andas, salió esta estadística, que es curiosa, que casa perfectamente con la de la doctora Navarro, en la que por no registrarse, no codificarse el diagnóstico, para cerrar una historia clínica en Andalucía hay que codificar un diagnóstico. Si no pones el diagnóstico, puedes cerrar la historia, pero no queda registrado ese diagnóstico, valga la redundancia, ¿no? Por tanto, nos llama la atención que en 14 años solamente ha habido 11 casos de enfermedad de LAS, en cuanto en el 2016, estos dos casos de aquí, la persona que les habla es la que registró correctamente con el código 88.81, según el CIE-9, en historia clínica de dos pacientes, para que registrar correctamente a los pacientes, ¿no? Como les digo, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del 24 de noviembre de 2015, la enfermedad de Lain es una enfermedad de declaración obligatoria, lo cual a nosotros, en la provincia de Cádiz, como sanitario, nos obliga más a tener conocimiento de esta enfermedad, a sospecharla y a actuar cuanto antes, porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Nos pusimos en marcha y damos formación. Esto es una foto de una charla a profesionales del medio natural, porque en el medio natural, en el trabajo, en el Parque Natural de los Alcornocales, se detectaron los pacientes primeros que hemos detectado, trabajaban ahí, ¿no? Se elaboró un protocolo en consenso con la Agencia Medio Ambiente y Agua y de la Consejería de Obras de Medio Ambiente, un protocolo de medidas preventivas y protocolo de adaptación ante la picadura de Garrapata, ¿no?, en colaboración con los servicios de la mutua de la consejería. Esto es un problema de salud. Yo, en base a lo que estamos viendo, la sensibilidad que estamos teniendo aquí, todo lo que estamos observando y cualquier persona, cualquiera de los que están aquí, que ya demuestra una sensibilidad, está viendo que hay mucha controversia o hay que rebatir continuamente cada aspecto de la enfermedad, ¿no? Yo lo que quería era transmitirlo y propuse a mi distrito sanitario hacer un protocolo médico de actuación ante la picadura de una Garrapata y fue aceptado el 13 de junio del 2017. Desde esa fecha, todos los profesionales de atención primaria tienen disponible este protocolo y el que lo desee tener, pues yo se lo paso gustosamente. Pasaré rápido, para no cansarles. Esta es la estructura del protocolo, tipificada en la justificación, prevención y medidas preventivas, pre y post exposición, cuando acudir a un centro sanitario, las características clínicas de las diferentes enfermedades transmitidas por Garrapata, de las que podemos tener constancia, obviamente, en España solo, ¿no? Indicaciones de tratamiento, considerando los casos de mujeres, niños y en caso de alergias a medicamentosas, también se contemplan esas situaciones. Y los casos de profil... la situación de profilaxis y cómo registrar correctamente en el sistema informático. Esta es una captura de pantalla del protocolo. Las siguientes diapositivas... viene el protocolo desglosado, pero no me quiero extender, y ya le digo, en el movimiento, la persona que esté interesada, que está totalmente a su disposición. Se presentó en el Congreso de Medicina de Familia el año pasado. Lo que sí vemos que es importante es que, ante toda sospecha clínica, todo paciente con picadura y Garrapata debe acudir al médico. Toda persona debería acudir al médico, por lo que estamos viendo. Ya no solamente por la enfermedad de Lain, que es el tema que nos ocupa. La Crimea Congo que ha ocurrido en estos años, desde luego, en los dos últimos años es algo puntual, pero las Tracarrapatas transmiten enfermedades y es algo que tenemos que tener presente más que nadie los clínicos, ¿no? En base a esa sospecha clínica, ir a consulta, hacemos una valoración clínica y diagnóstica y, en base, afilando un poco más, en los casos de enfermedad de Lain, un enfoque diagnóstico, ¿no? Principalmente la sospecha clínica siempre tiene que darse esta circunstancia, antecedente de picadura reciente o que venga con la Garrapata anclada y a extraerla de la manera lo más precozmente posible con los métodos que ya conocemos. Que existe un entorno epidemiológico compatible, si no hay un entorno natural, no podemos justificar una sintomatología de cansancio o de artromialgia, si no hay un entorno epidemiológico compatible, ¿no? Ya sea por contacto con naturaleza, por medio de profesión, de ocio, de vivienda, ¿no? Y una clínica sugerente que lo desglosamos en un anexo aparte, para que el clínico tenga conocimiento. Incidimos especialmente en los sanitarios, la extracción correcta de las garrapatas cuando se debe priorizar su extracción. Estas son capturas de pantalla de las recomendaciones de retirada de la garrapata con método con pinza y con el otro dispositivo, el otro tip-twister. Y incidimos qué es tanto más importante, qué es lo que hay que hacer, como qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Estas son las medidas que incidimos, porque se siguen haciendo cosas, como se suele decir desde hace muchos años, como se ha hecho siempre de toda la vida de Dios. Eso no es científico y hemos visto que este método no es... Todas estas medidas no solamente no mejoran, sino que pueden perjudicar y aumentar el riesgo de transmisión de patógenos en la picadura por garrapatas, ¿no? Continuando, vemos el entorno epidemiológico compatible. La clínica sugerente, como hemos comentado antes, ponemos un ejemplo en captura de pantalla, por ejemplo, la tularemia desglosada, para que el clínico sepa todos los aspectos, salvo el tratamiento que está en un anexo aparte, junto con las demás enfermedades. Y en consulta médica, ¿qué es lo que podemos hacer con el paciente en el sistema andaluz de salud y de atención primaria? Pues, hacer lo que hacemos todos los médicos, preguntarle al paciente, explorarlo y solicitarle alguna prueba, ¿no? Preguntar por sus antecedentes, incluso los antecedentes familiares, como hemos visto aquí que es importante, la exploración física por aparatos y esto es una captura de pantalla del sistema de registro de viraya. Esto es lo que les comentaba antes. Aquí es donde se pone el diagnóstico, aquí salta directamente el CIE y aquí el diagnóstico definitivo. Si uno pone aquí enfermedad de LINE, no salta directamente el diagnóstico, pero eso pasa también con enfermedad transmitida por garrapata, cualquiera, ¿no? Entonces, en el anexo, en el último apartado, les indico a los clínicos si tienen la sospecha y no saben cuál es el CIE, pues se los facilito también. Las analíticas que podemos solicitar, pues, un hemograma básica con bastante fase aguda, una coagulación, una bioquímica con perfil hepático para incluir o descartar riqueza y una serología de riqueza y borrelia que está al alcance de cualquier punto de primaria. De hecho, en el perfil de demencia se incluye hormonas tiroideas, vitamina B12 y se incluye como serología VIH, sífilis y borrelia. Por tanto, tenemos la posibilidad de solicitar serología de borrelia. Si tenemos una sospecha en base a nuestra clínica, toda la sospecha clínica, no solamente no es una enfermedad de LINE o cualquier una tularemia, pues, ya habría que ponerse en contacto con el laboratorio que está a disposición de nosotros o con el hospital de referencia o bien fuera de la comunidad autónoma, como hemos hecho en otras situaciones. En base a la valoración clínica he vivido los casos en sintomáticos y asintomáticos y en casos complejos. Los casos sintomáticos son sospecha de crimen a Congo, activación del protocolo 112, como todos sabemos, según la recomendación del protocolo del ministerio. Si es un ritmo migratorio, es condición ya para poner tratamiento y si es otra clínica, aplicar el tratamiento específico en base al anexo. Tres que también está desglosado, ¿no? El que hice la cuestión, bueno, aquí indicaciones, por ejemplo, de tratamiento, como aparecen aquí, contemplado todas las opciones, como lo hemos comentado, niños, embarazadas, efectos contraindicaciones, como vemos aquí también. Y algo que me ha parecido importante, siempre que vemos un paciente lo tenemos que revaluar, siempre. Una amizdalitis, una otitis en un niño, un catarro de vías altas, un proceso bronquítico, los pacientes se reevalúan. Me llama poderosamente la atención que cuando se ha visto, veo muchos estudios que es un paciente con sospecha de enfermedad de Lyme o por cualquier situación se le hace una serología y es negativa, aparte de decir que no tiene enfermedad de Lyme, no se vuelve a reevaluar a pesar de que siga teniendo síntomas, ¿no? Yo incido especialmente en la revaluación del paciente como médicos que somos, ¿no? En los casos asintomáticos, no me voy a entender porque es más farragoso. Los casos asintomáticos los he dividido según el tiempo que hace de la picadura y si en la zona hay casos de Lyme o no. Y en base a eso, a estos criterios, los criterios de profilaxis que también están recogidos en la literatura y los he unificado en el protocolo, ¿no? Los casos complejos, pues obviamente todos tenemos que saber nuestras limitaciones. La atención primaria, como todas las especialidades, tiene limitaciones y recomendamos una valoración en la unidad de referencia de enfermedades infecciosas del hospital de la zona, ¿no? Así es como quedaría el protocolo, ¿no? En base al enfoque diagnóstico no vengo a decir nada nuevo porque no hablo de LTT ni de pruebas de linfocito entre leuquina C. Simplemente yo he propuesto en mi distrito sanitario las pruebas que están avaladas y documentadas científicamente. ¿Esto es una puerta que se está abriendo? Sí, porque ya tenemos un protocolo en marcha. Si siguen adelante los estudios y se avalan que algunas de las pruebas que se han hablado hoy tienen la suficiente potencia y se consensúan las sociedades científicas y sirven para el diagnóstico de enfermedad de Lyme, pues ya tenemos la puerta abierta para que los compañeros puedan aplicarla, ¿no? En la provincia de Cádiz estamos haciendo varios trabajos. Uno de ellos está en colaboración con la Junta Andalucía y con el laboratorio de La Rioja en colaboración para determinar, pues, la presencia de virus Crimiaconga es un proyecto que está actualmente en estudio. Simplemente se lo comento de que en Cádiz ya esa inquietud, esa sensibilidad desde hace un año, no solamente de la persona que les habla. Y esto en la decimosegunda jornada de flora y fauna del año pasado, se llegó a la conclusión en los sueros de Corzo, la prevalencia de Borrelia, que si bien es inferior a la que se observa en el norte, nos llamó poderosamente la atención la prevalencia de anaplasma y de babésia y teileria hasta en el 100% de las muestras, ¿no? Esa inquietud se está trasladando incluso a enfermería personal que se está formando, ¿no? Es el primer trabajo de fin de grado realizado por una compañera en la provincia de Cádiz sobre enfermedades de Lyme. Utilizamos también encuestas de conocimientos previos cada vez que tenemos charlas de formación en los compañeros y para darnos una situación, la foto, cómo está el conocimiento de los compañeros, ¿no? Nos llama poderosamente la atención que hay todavía situaciones que no cuadran en un médico o un sanitario del siglo XXI como extraer correctamente una garrapata o qué enfermedad extraer una garrapata, ¿no? Eso no tenemos que tener dudas. Imágenes del trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos años, una mesa que hicimos en colaboración con el doctor Pedro Adonso de Salamanca, el doctor Oteo también, hablando sobre enfermedades emergentes y enfermedades tramitadas por garrapata. En la provincia de Cádiz nos estamos moviendo, ¿no? Este mapa, permítanme el guiño porque esta es la foto anterior del artículo de Portillo y Oteo, con toda la humildad, simplemente como imagen que Cádiz también existe, por eso el nombre de la ponencia. Permítanme la licencia y, de manera distendida, que ya llevan aquí muchas horas, creo que me lo permiten, ¿no? Esa es la playa que le llaman la aceitera en Cádiz y esta es la batalla de Trafalgar, porque este es el faro de Trafalgar donde celebró esa batalla, ¿no? ¿Por qué le pongo esta imagen? Porque aunque haya playa, hay matorral y esto es una foto de un paciente con una picadura de garrapata el 5 de junio. Donde haya matorral, haya verde, como le digo yo a los pacientes, ojo con las garrapatas. Personal sanitario, iba a decir de alto nivel, con un cargo de dirección, me contactó, muy asustado, a los cuatro días porque tenía la garrapata y no era capaz de quitársela por el estado nervioso en el que estaba, con dolor febricular y tema, le recomendé extraerla correctamente, su pareja es médico, se lo comentó, se la extrajo correctamente, le recomendé observación, ver cómo estaba, tenía síntomas, no hizo nada más. Simplemente comento esta situación porque me llama mucho la atención que el personal sanitario esté poco receptivo o reticente a enfermedades transmitidas por garrapatas. Las garrapatas están ahí, la tenía clavada este hombre y bueno, ni siquiera hizo ninguna otra medida. En ese sentido los médicos tenemos que ser el altavoz de los pacientes, yo lo veo así, por eso estamos hoy aquí. Yo he intentado ser altavoz de ellos, no por vanidad, valga medio, sino para transmitir la situación que yo he detectado humildemente con mi experiencia profesional. Son artículos recogidos en prensa, en medios que están aquí. Permito ponerle imagen a Vicenta, porque está en un medio público y a Rafael. Y puedo decir que aquí también hay el tema migratorio, porque este son imágenes cedidas por Rafael, técnico ingeniero forestal del Parque Natural de los Alconocales, donde el desarrollo evolutivo de su lesión es el que vemos aquí. A los siete días de la semana, con disimedición incluso por el trayecto linfático, al octavo día, tras la picadura y al día once, con el tema de unos aproximadamente 25 centímetros. En ese sentido siempre aparecen imágenes de ICB, ¿no? Estamos cansados de ver ICB, es la punta del ICB, pero es que en la enfermedad de Lyme es que no nos queda otra. Los casos conocidos es lo que estamos viendo y estamos viendo algunos, a pesar del esfuerzo de… No es que queramos ver pacientes con enfermedad de Lyme, es que están ahí, ¿no? Y por diagnosticar y, por supuesto, y por tratar la gran mayoría, ¿no? Yo creo que el esfuerzo es múltiple, es un esfuerzo titánico y tiene que ser un esfuerzo entre todos, ¿no? Para que se ICB ojalá le podemos dar la vuelta, ¿no? Como en la mayoría de las enfermedades, porque la enfermedad de Lyme no, ¿no? Así empezó esto. La persona del centro de salud es la que tenemos aquí sentada, es Vicenta, a la que le agradecemos su tesón, su fuerza, su valentía y su coraje, entre otras virtudes. Y le dejo con esta cita del Dalai Lama y a mí se me vino la palabra escuchas, ¿no? Si la leen, cuando hablas solo repites lo que ella sabe, pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay que escuchar a los pacientes. Los médicos tenemos que seguir escuchando a los pacientes, si no escuchamos a los pacientes estamos perdidos, nosotros y ellos, sobre todo ellos, ¿no? Entonces, con esta reflexión, discúlpeme por la traducción, la he hecho de la manera que he podido, o sea, con el traductor de Google y alguna ayuda más. La biografía y dejarles con esta imagen. Muchas gracias. 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 Gracias.